Y a tu amor me echo al olvido, me voy pa' tierras lejanas Voy a tratar de olvidarte, a buscarme un nuevo nido Si algún día, algún día arrepientes, te juro que volveré Porque mientras tenga vida, vida por ti Y a tu amor me echo al olvido Me voy pa' tierras lejanas Voy a tratar de olvidarte, a buscarme un nuevo nido Si algún día, algún día arrepientes, te juro que volveré Porque mientras tenga vida, vida por ti viviré No, 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 no Valeu